Tengo el disgusto de haber conocido a los dos. Conocí bien a Enrique Peña Nieto y desde que pasó por mis ojos me di cuenta que estaba yo hablando con uno de los corruptos más grandes que ha dado la historia de la política mexicana. Y todos lo conocemos, pero lo que está él apostando es a que lo olvidemos. Otro que conozco, también por desgracia, es López Obrador. He comido con él tres veces. La primera vez cuando asumió la presidencia del PRD. Una desgracia. La comida duró media hora, no pude hablar más. O sea, me rebasó. Otra vez nos juntó alguien que era muy amigo de él, que se llama Norberto Rivera Carrera, con Olegario Vázquez, Raña y Aldir. Fui a regañadientes. Un horror. La tercera, dos amigos, me invitaron a su casa, a casa de uno de ellos, y estaba en la sala López Obrador. Fue la tercera vez. No pude más. Bueno, pues entre los dos, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, hay un pacto. Y ustedes se quedaron en el pacto de la transición entre Peña Nieto y López Obrador. Habría con López Obrador seis años de tregua para el expresidente mexicano Enrique Peña Nieto. Pero hoy me entero que el pacto es por más. Es por doce años. Y ya que en doce años, imaginen ustedes, lo que deja Enrique Peña Nieto en el dieciocho, hasta el año veinte, treinta, habrá sobreseído y sobre todo, se habrá olvidado todo lo que hizo Enrique Peña Nieto. El pacto era por dos sexenios, el de López Obrador y el de un sucesor, en este caso Claudia Sheinbaum. Y ahí quedarían impunes algunos de los que voy a mencionar. Nada más para que lo recuerden. Miguel Ángel Osorio Chong. Luis Videgaray Caso. Alfonso Navarrete Prida, para quien lo recuerde. Rosario Robles. Ay, así le cayó el chavuiste. Luis Miranda. Un pillo de siete suelos. Gerardo Ruiz Esparza. También lo fue, ya murió. Otto Granado Roldán. Una desgracia. Jesús Murillo Karam. Otro que le cayó el chavuiste. Emilio Lozoya. Austin. Otro que le cayó el chavuiste. Y Enrique Ochoa, exdirector de la Comisión Federal de Electricidad. Otro. Ahí les acabo de nombrar nada más a diez pillos. Diez. Pero el círculo cercano de Enrique Peña Nieto no ha sido tocado. Sí, es cierto. Le pegaron a Jesús Murillo. Le pegaron a Emilio Lozoya. Le pegaron a Rosario. Eran también cuentas pendientes que tenía López Obrador con ellos. Sobre todo con Rosario. De los demás, imagínense ustedes, gente clave como Luis Videgray, ni siquiera tocado, ni por asomo, ni olido. Miguel Ángel Osorio de Chong, un verdadero pillo. Alfonso Navarrete Prida. Luis Miranda. No, acabáramos de estar. El hecho es que el pacto entre Peña y López Obrador es de una docena trágica. Y saben ustedes cómo se puede romper ese pacto si votas. Si votas este 2 de junio y votamos más del 65% del padrón, no habrá manera que estos dos pillos se salgan con la suya. Ah, obviamente, se me olvidaba decirlo, el hecho que gane Claudia le da impunidad a López Obrador por 6 años. Impunidad que no tendrá si es otra la suerte de México. Y por lo mismo, te pido a ti, acude a votar y haz que todos lo hagamos. Y que todos cuidemos nuestras casillas electorales, porque solo así, nada más así, sacaremos a México del infierno, en el que se encuentra México y con México, tú y yo.